Esta habitante del barrio Buenos Aires en la carrera 20 con calle 46 esquina desde hace cinco años lucha porque alguna autoridad le retira una antena que ubicaron justo al lado de su casa. Cuando llueve ahí se tienen un pararrayo y eso ha caído en este árbol y ha partido rama. Ahí tienen corriente por fuera un alambre que cuando llueve pasan los niños, ha pasado personas que me dicen, ay me pegó corriente. Por favor le decimos a las personas que nos están perjudicando, es a nosotros porque ese poste está encima de mi casa. Asegura la afectada que esa antena está energizada y además sirve de pararrayo, hecho que le preocupa porque ya ha habido la quema de árboles por las descargas eléctricas que allí se dan. A mí me ofrecieron dinero los dueños, unos señores que me llamaban. Me ofrecieron hasta cinco millones para que yo les dejara funcionar. Esa cámara no está funcionando, esa antena lo que tienen ahí tampoco está funcionando. Que por favor le decimos al municipio, al señor alcalde, no perjudiquen al pueblo. ¿Cómo me van a tener esa antena aquí que cuando caen los rayos, eso tiene un pararrayo, me puede caer encima de mi casa y me puede hacer daño. Cayó en el árbol y partió una rama. Sostiene la vecina que a pesar de haber acudido a cuanta autoridad le han recomendado, no ha habido poder humano que logre mover esa antena de allí.